Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. Contra vara lado izquierdo, el canguro cuadra Martínez 51. En los lomos, el niño, 250 yardas, 250 yardas, segunda carrera del día. Bueno, por eso señores que son 250 yardas. Ya están más que listos, más que preparados. Aquí estamos viendo el carré que cuadra Montoya. En los lomos, bien agarrados a riendas. La Pulga Cruz, visitándonos desde el estado de Illinois. Y bueno, aquí viene el canguro cuadra Martínez 51. Y en los lomos, aquí vecinito de Tennessee, el niño. El canguro cuadra Martínez 51. Y en los lomos, el niño. 250 yardas, 250 yardas, la segunda carrera. Es Evangelia Town Racing en Rodeo. Continuamos con más. Nosotros somos amigos Comando Nico. Le queremos mandar un saludo con Padani. A buenas horas y en los cojones. Puro Rancho Rosario. Saludos con Pacura. Ahí les va, el subteniente Linares. Suena. En la ciudad de Linares sería más o menos 5 de la tarde. Cuando murió su teniente, por un comandante, dos oí cobarde. En la cantina, el dode de oro, tomaba a Cabriles con el subteniente. Cuando murió el comandante, pidiéndoles armas con dos de su vientre. Música Mire señor recomandante, yo traigo pistola, estoy amparado. Música Yo traigo mi fuerte de armas, puedo encargar por todo el estado. Música 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 Al fin de cuentacitos, al pobre teniendo un grano al vagar Los jurás, los parques, el agosto Aliente ya lo mandaron, montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados, si vienen soldados Les dan de balazos La policía de Linares, linda esta orden, parece a un invierno Con sus ametralladoras, disparan sus armas, retando al gobierno Sale el padre de la iglesia, soldados valientes que te ganan el juego Dispense usted, madre sí, pero esto si quieres no mata a dónde Aún nos afirmó a toda la tierra, de contigo, no te afugados Cuéla, cuéla palomé, tu llamas, volámosle a ese recalco A Dios todos mis ángeles, también mis hermanos, mi piel es hondado Ay, pero no, el subteniente